¿Cuál de los dos amantes sufre una pena? El que se va o el que se queda ¿Cuál de los dos amantes sufre una pena? El que se va o el que se queda El que se queda, se queda llorando Y el que se va, se va suspirando Sal palomita blanca, no seas ingrata Sal palomita blanca, no seas ingrata Sal de escuchar mi serenata La serenata del ser que te adora No des que este hombre por tu alma llora Dicen que no se siente la despedida Dile a que te lo cuente, eso es mentira Mentira ingrata del ser que te adora Cuando se quiere hasta se llora Morena de ojos negros y no seas ingrata Sal de escuchar mi serenata La serenata del ser que te adora No des que este hombre por tu alma llora No des que este hombre por tu alma llora Por tu alma llora Gracias.